Una descarga de adrenalina. Esa fue la experiencia que vivió nuestro compañero Juan, que quiso saber por sí mismo en qué consiste un deporte muy de moda. Le recomendamos que vean este último reportaje. Quizá descubran ustedes un nuevo y divertido hobby. La gente. Que va, que va, que lo puede hacer cualquiera, vamos. Yo no estoy loco para nada y lo he hecho y al revés. Te anima, vamos. Yo lo recomiendo para mucha gente, incluso para las madres que están estresadas en casa, yo creo que se viene bien. Uy, tira, tira. Nada, estira mucho, ¿eh? No. Exacto, nada. Cuidado, no. Cuidado, no. Cuidado, no. Un músculo. Ahora me rea. Mierda, que no, que no, que no, que no. ¡Ah! 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 ¡Ah!